Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series 86, el Charticon Gown y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá vamos a ver a este Gown en su modo alterno en su modo animal, el cual es una especie de piraña Cybertroniana bueno, y aquí, bueno, acá podemos verlo junto con estos otros dos que, si no me equivoco, creo que uno de ellos se llama Alicón y ahí podemos ver a los Quintesson y ahí podemos ver al juez de los Quintesson bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con la versión de Generación 1 bueno, y aquí también en un comparativo con la versión de Generación 1 bueno, y aquí, aquí la versión de Studio Series 86 y la de Generación 1 bueno, y aquí otro comparativo más de tamaño en modo robot bueno, y aquí, bueno, acá podemos verlo junto, acá podemos ver otras figuras que no son de Gown bueno, en realidad si son de Gown, ahí podemos ver el empaque, la caja de este mismo junto con el de Dino de Studio Series de Dark of the Moon Starscream de la película de Bumblebee, también de Studio Series el otro Studio Series 86 Grekar, ahí podemos ver una figura de un máximo una caja, un empaque de un maximal que no sé cuál es Cheater Class Megatron y ahí también podemos verlo junto a Origin Bumblebee de Burstworth y Bumblebee bueno, y aquí podemos verlo, bueno, acá podemos ver que se simula una escena donde lucha contra Hot Rod bueno, y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao